Y hay que tener bastante atención a lo que está pasando en Piura, ¿no? Esta crisis de la falta de agua, una falta de agua que está sucediendo en esta región del norte y que hoy día el gobierno también ha declarado en emergencia a algunos distritos de Piura por la falta de agua. Y estamos hablando, a ver, no sé si tenemos acá la cifra, 34 distritos en Piura están en emergencia por el déficit hídrico. El premier Adrián Zen ha señalado que 34 distritos y 7 provincias de la región Piura han sido declaradas en estado de emergencia por la falta de agua. Y es que el lunes pasado, por ejemplo, tuvimos una entrevista con el congresista Eduardo Castillo quien ciertamente cuestionaba que Piura se esté quedando sin agua. Y literalmente ya hay solamente para un mes para abastecer algunas provincias de esa región. Así que vamos con las declaraciones del premier Gustavo Adrián Zen, quien explicó por qué han tomado la decisión de declarar en estado de emergencia a 34 distritos y 7 provincias de Piura. Hemos tenido la oportunidad de aprobar un decreto supremo que declare el estado de emergencia En varios distritos de la provincia de Piura son 34 distritos y 7 provincias comprendidas de la región Piura. Esta declaratoria de estado de emergencia la dictamos por un déficit hídrico. Hay un peligro inminente y por eso tenemos que reaccionar nosotros con prontitud para aliviar este problema. Bien, ahí teníamos las declaraciones del premier Gustavo Adrián Zen, quien explicaba un poco la decisión no de declarar en estado de emergencia a 34 distritos y 7 provincias de la región Piura por esta crisis de la falta de agua. Y es que también se estima de que a raíz de esto se va a perjudicar a bastantes agricultores. agricultores que se estima, por ejemplo, 1 o 12 mil agricultores de la región Piura se van a ver afectados por la falta de agua. Y esto ocasionaría grandes pérdidas económicas. Por ejemplo, las cosechas de arroz que más o menos se siembran en la región Piura se van a ver afectadas. Se van a ver afectadas por la falta de agua. Y ahora, hay que señalar que también en la entrevista que tuvimos el lunes pasado con el congresista Eduardo Castillo se solicitaba que haya una presencia de la Contraloría para que haga una acción de control. Y efectivamente, hoy día ocurrió en la tarde, representantes de la Contraloría General de la República acudieron a la sede del proyecto especial Chira Piura hacer una auditoría respecto a que este proyecto ciertamente está bastante cuestionado porque no se han brindado las cifras claras respecto a cuánto de agua tenían almacenados en los reservorios. Y además, al principio también, según por ejemplo la Alcaldía de Piura, ha señalado que el proyecto especial Chira Piura tenía más de 400 millones de metros cúbicos de agua. Sin embargo, la Alcaldía de Piura ha señalado que el gobierno regional de Piura no ha sido claro respecto a cuántos metros cúbicos de agua tenían almacenados. Y ahora, tenían también menos de 15 millones de metros cúbicos de agua. Y además, en relación a esto, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, también explicó cuándo se darían las lluvias en Piura que ciertamente podrían aplacar un poco esta crisis hídrica que pasa en la región. Pero ciertamente no está lloviendo en la Sierra Piurana. Ahora, para los que vemos o estimamos las lluvias empíricamente, sabemos que las lluvias en la Sierra Piurana tienen una relación mayor con Ecuador. Cuando en Ecuador empiezan las lluvias, que ya empezaron dichos pasos esta semana, en Piura llueve, tiene que pasar dos, tres o cuatro semanas para que empiece a llover de manera fuerte en Piura. Ya empezó a llover en Ecuador, de modo que empíricamente, y se lo digo, y nunca me equivoco en ello, entre dos y cuatro semanas llueve fuertemente en Piura. Obviamente no nos vamos a confiar de esos pronósticos, estamos trabajando en el marco de la emergencia, o vamos a trabajar en el marco de la emergencia para llevar el agua a la población y a los agricultores, pero también tenemos una estimación optimista acerca de las lluvias que se nos vienen. Bien, ahí teníamos las declaraciones del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, respecto a la crisis hídrica que está viviendo Piura, y que justamente esta crisis ha causado bastante alarma en esta región, y además está generando bastante malestar en los agricultores, quienes se verían seriamente afectados, lo hemos dicho, y además habrían pérdidas económicas, grandes pérdidas económicas. Vamos a ver si es que lo dispuesto ahora desde el gobierno respecto a la declaratoria del estado de emergencia resulta efectivo, vamos a ver qué medidas van a desplegar, y también ya desde el momento ya que la Contraloría ha entrado a hacer una acción de control para ciertamente indagar estos cuestionamientos que existen en este proyecto especial Chira Piura. Vamos a ver, porque finalmente son los más perjudicados los piuranos respecto a la falta de agua. Y además, una alerta que también lanzó, un poco recordando la entrevista que se hizo el lunes con el presidente de la Comisión Agraria del Congreso, Eduardo Castillo, y es que él alertaba que esta situación de falta de agua podría extenderse a otras regiones como Chiclayo y Huánico. Así que atención, atención al gobierno, que si bien lo que está pasando en Piura ya han tomado algunas medidas, hay que tener atención también si es que esto se podría repetir a otras regiones como Chiclayo y Huánico. Vamos a ver si lo dispuesto desde el Ejecutivo tiene algún tipo de resultado, si es que aparte de la declaratoria del estado de emergencia por el déficit hídrico a estas 34 provincias, no, 34 distritos y 7 provincias de Piura tienen los resultados deseados.